Noticieros Expresa TV Que gusto que me acompañe en este inicio de semana, lunes 24 de octubre del 2022 Espero haya pasado un excelente, un excelente sábado, domingo En compañía de sus seres queridos, que haya descansado Como dicen los jóvenes, que haya recuperado la pila Que haya cargado la pila con todo el ánimo, con todo el ímpetu Porque estamos entrando a la última semana del mes de octubre Está volando este último trimestre del año Y bueno, algunos me dirán, todavía falta, sí, el próximo lunes es 31 de octubre Prácticamente el último día Así que esta es la última semana completa del mes de octubre Disfrútela, tenga a la mano toda la actitud Toda la buena vibra, como dicen por ahí Para poder despedir de muy buen ánimo este mes de octubre Por lo pronto arrancamos con la información, información importante Que ha ocurrido en las últimas 24 horas aquí en Celaya y la región Y como cada noche quiero darle la bienvenida a la comunidad de Soros Que sintoniza esta señal Mi nombre es Víctor Gómez Y ya lo sabe, la información no descansa Y nosotros tampoco Este es el resumen informativo Bloquean habitantes de la comunidad de Los Mancera Obra del distribuidor vial Exigen salida directa de su comunidad Preparan ley de ingresos para el 2023 Asegura municipio celayense que no aumentará costo del impuesto perdido Fomenta municipio prevención del delito en escuelas y colonias Reporta Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Que durante septiembre desaparecieron 4.6 personas al día en Guanajuato Además, presentan la aplicación Celaya Conecta Para que los habitantes del municipio realicen reportes de su colonia Pues esa es parte de la información que le estaré presentando A partir de este momento comenzamos con las noticias Y como cada noche a su disposición está la línea digital de Noticieros Expresa TV 461-172-7436 Para que me mande su video, su foto, su nota de voz o su texto Con el comentario, la felicitación, la sugerencia Pero sobre todo háganos llegar su denuncia ciudadana Es muy importante para nosotros esa denuncia que nos hace llegar Para darle el tratamiento periodístico necesario Para acercarnos a las autoridades y decirle Por qué está fallando esa queja que usted nos está diciendo Por qué las autoridades no están trabajando de manera correcta En su calle, en su colonia o en su ciudad Donde llega la señal de Expresa TV Por supuesto que también nosotros tenemos injerencia periodística Nuestros amigos que nos ven en Villagrán, en Cortazar En Jaral del Progreso, en Valle de Santiago En Tarimoro, en Los Zapaseos, en Comonfort, etc. Porque llegamos a 18 municipios hasta allá Hasta allá también haremos de su denuncia ciudadana Que se escuche, que haga eco entre las autoridades Y la otra forma de contacto, si usted eso de la tecnología Eso del WhatsApp y del Telegram no le entiende mucho O no le gusta, hágalo de manera tradicional Márquenos aquí al estudio 461-688-3758 Mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente del teléfono Le va a contestar, le va a tomar nota de su comentario Y me lo va a hacer llegar para yo leerlo Antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche Sin más preámbulo y siendo las 9 con 8 minutos Vamos a arrancar con las noticias Vámonos hasta la salida al municipio de Salvatierra A la altura de la comunidad de Los Mancera Como usted sabe, en esa zona de nuestra ciudad Se está construyendo el distribuidor vial Celanese Este distribuidor que va a conectar Pues a gran parte de la periferia de nuestra ciudad Hacia la salida a Salvatierra Y que en este momento se están llevando a cabo Pues una serie de trabajos Una serie de obras de conectividad justamente El detalle es que los habitantes de esta comunidad de Los Mancera No están del todo de acuerdo con esta obra Debido a que el proyecto ejecutivo El proyecto que se está desarrollando Pues los está desplazando al menos 2 kilómetros De la salida a su comunidad Por supuesto que muchos de ellos pues no están de acuerdo Porque tienen que caminar en su mayoría 2 kilómetros más A lo que comúnmente estaban habituados Justamente por las obras de este distribuidor Hoy, hoy pues alzaron la voz Y al mismo tiempo hicieron un bloqueo en la carretera Sí, por más de 2 horas Habitantes de la comunidad de Los Mancera Bloquearon la carretera Exigían hablar con las autoridades Y quienes respondieron a estas exigencias A este llamado Fue el municipio Sí, a través del secretario del ayuntamiento Jorge Gámez Campos Acompañado del secretario de seguridad ciudadana Jesús Rivera Peralta Se apersonaron Llegaron ahí con los habitantes de Los Mancera Para escuchar esta inquietud De que no les está gustando Que este distribuidor vial Que traerá muchos beneficios A toda la ciudad Pues se les esté perjudicando Porque no van a poder salir Como estaban habituados a hacerlo Que tendrán que desplazarse Al menos 2 kilómetros No le cuento más Escuchemos esta narrativa De mi compañero Ricardo Cárdenas En esta nota que nos preparó Sobre lo que ocurrió hace unas horas En este cruce tan importante En esta carretera Que conecta a Celaya Con otros municipios Entre ellos Salvatierra Con esto iniciamos La tercera emisión Un grupo de 30 habitantes De la comunidad de Los Mancera Bloquearon por espacio De dos horas y media La carretera federal 51 Para pedir un acceso directo Y evitar recorrer Dos kilómetros Para incorporarse a la carretera Expuso uno de los habitantes De la comunidad Lo único que estamos pidiendo No estamos exigiendo más de la cuenta Queremos una entrada y salida Digna de la comunidad Porque si tenemos Más de 100 años viviendo aquí ¿Por qué no lo tomaron en cuenta Cuando hicieron todo esto? Decían que había una entrada y salida Pero de 7 metros Pero como hay tractores grandes Con remotes No pueden ni dar la vuelta Queremos que la abrieran De 8 metros y medio Y con eso tenemos No estamos exigiendo algo Que no se puede hacer en la vida Si estamos pidiendo Esto es lo único Él le dijo Si usted tiene sus hijas Como está la situación Van a la escuela A las 6 de la mañana ¿Dónde se van a ir Para esperar un cambio? Al lugar acudieron Autoridades del gobierno municipal Encabezados por Jorge Gámez Campos Secretario del Ayuntamiento Para dialogar con los habitantes Y exponerles Cómo se desarrolla la obra Sí, en eso estamos En eso estamos Y el compromiso más importante Es sentarnos con el comité Con los representantes de la comunidad Precisamente para establecer Acuerdos Y para establecer también Escuchar de primera mano Sus necesidades Y ver dentro de lo posible Que se puede generar Que los habitantes de la comunidad Conozcan bien El proyecto Que tiene ya en sus manos INVIP ¿Sí? Porque hay diferentes apreciaciones Respecto de este proyecto Entonces Que se conozca bien El proyecto Que lo vean Que lo analicen Y con base en ello Ya nos podrán ir compartiendo Las necesidades O las áreas de mejora Que ellos encuentren En el proyecto Ya veríamos Que es viable Que no es viable Como se los comenté También a ellos No les voy a mentir Y hay que analizar Técnicamente Cada una de las necesidades Y su viabilidad El distribuidor vial Es una obra a cargo De Ferromex Con una inversión De 650 millones de pesos Prevista para terminarse En mayo del 2023 Y dar paso Al ferroférico Y al puerto interior 2 Que detonará Toda la zona Laja Bajío Pero los habitantes De la comunidad Están preocupados Por un acceso directo Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Pongámonos En los zapatos De ambas partes Por un lado Están los habitantes Que como ellos dicen Tenemos habitando Esta zona Por más de 100 años Y teníamos Un acceso directo Hacia la carretera Y que ahora Nos tenemos que desplazar Dos kilómetros Lo que representa Para ellos Pues no solamente El desplazarse Sito También una cuestión De seguridad Por las circunstancias Por las que estamos Atravesando No solamente en Celaya Sino a nivel nacional Por esa parte Se entiende a los habitantes Por otro lado También se entiende A las autoridades Pues que ellos Ya tenían un proyecto Ejecutivo Aquí la pregunta es ¿Por qué no se sentaron antes? ¿Por qué no lo dialogaron De manera previa Con los habitantes? Quizás si hubo Un acercamiento Quizás Los habitantes No lo tomaron en serio No lo sabemos Habrá que preguntar También a la otra parte En este caso A Ferromex Si realmente Se tomaron en cuenta A los habitantes Para este proyecto Y pues muy honestamente Lo decía el propio secretario Vamos a analizar Y vamos a ver Qué es viable Y qué no es viable Porque usted lo veía En las imágenes El distribuidor vial Está avanzando A gran velocidad Se supone que para el próximo año En el primer trimestre Del próximo año Estaría ya casi Por concluir Si no es que ya Concluiría Esta obra Tan importante Y que las propias Autoridades De desarrollo económico Y tanto Municipales Como estatales Han señalado Que será un detonador En la economía Municipal Y por supuesto También de la región Entonces A estas alturas Del partido Pues me parece complicado Estos acuerdos Tendrán que buscar La mejor manera Para darles Como ellos decían Una salida digna Y una entrada digna A su comunidad Y que ambas partes Tanto el distribuidor Los encargados Del distribuidor Como los habitantes Pues lleguen A buen puerto En esta pues Discusión Porque se tienen Que desplazar Dos kilómetros Para salir O entrar De la comunidad Un tema Que le estaremos Dando seguimiento Y le estaremos Informando De manera oportuna Vámonos a otros temas También del municipio Usted recordará Que el estacionamiento Subterráneo Ubicado en el parque Morelos Este que fue Concesionado A un privado Y que tras Un par de años Este concesionario Pues dijo Que no era negocio Que no había La cantidad de personas Utilizando este estacionamiento Como se había proyectado En un inicio Y que de buenas A primeras dijo Les regreso Su concesión La pongo Ahora sí Como dicen Por ahí En venta Y el municipio Acepta Esta condición De Pues del concesionario La pone A disposición De alguna De un ente privado O del propio gobierno La adquiere El ISEG Estas farmacias Propiedad Del gobierno estatal Y bueno Hasta ahí Nos habíamos quedado Que el ISEG Se haría cargo Habría comprado Esta Esta concesión Y este Este manejo De este estacionamiento Ubicado En el parque Morelos Hasta ahí Iba la información Ahora se ha dado a conocer Que se estará trabajando De la mano Con el ISEG Y con el municipio Para establecer Las reglas muy claras Para establecer Los mantenimientos Quien se hará cargo De los pasillos Quien se hará cargo De darle el mantenimiento Al estacionamiento A la parte superior Porque en la parte superior Como usted lo sabe Hay algunos locales Entre ellos del ISEG Esta también hay una oficina De Jumapa Etcétera Quien será el responsable De darle el mantenimiento De darle el seguimiento A cada una de las necesidades Que este espacio Pues tiene para los celayenses Es una nota también De mi compañero Ricardo Cárdenas Fue validada La integración De una comisión Técnica especializada Que conformará Personal de tesorería Municipal Desarrollo urbano Y del Instituto De seguridad social Del estado de Guanajuato ISEG Para darle seguimiento Al título de concesión Del estacionamiento Del parque Morelos Donde se establecen Las obligaciones Para el mantenimiento Del estacionamiento Y áreas comunes Pasillos Escaleras Rampas Y las verificaciones Contemporalidad Explicó Carlos Ruiz León Síndico y presidente De la comisión De reglamentos Del ayuntamiento De Celaya Desafortunadamente En la administración Anterior Lo votaron Pero había Unas áreas De oportunidad Y se está Trabajando ya De manera Constante Con Las mismas áreas De aquí De la administración Municipal Para corregir Y subsanar Estas omisiones Ya que había Unas obligaciones Pero no tenían La temporalidad Además cuando votaron Esta concesión Todavía Votaron Temas de construcción Cuando ya no debían De tener Temas de estas Construcciones Y el mismo título La original Sí era para Construcción Porque se llevó A cabo Pero ahora En la administración Pasada Era para la administración Entonces Dejaron muchos Anexos Derivados De la construcción Y pues ya no son Materia de un título Concesión Como se recordará El estacionamiento Del parque Morelos Fue construido Por la empresa Concesionaria De estacionamientos Y desarrollos Quienes Desistieron Del convenio Que tenían A 20 años Y 6 meses De ahí Que el gobierno Municipal Negoció Con ISEG Que asumió La concesión A 30 años Desde el pasado 22 de septiembre Del año 2021 Donde el municipio Recibirá Un 3% De contraprestación Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Ahí tiene la información De mi compañero Ricardo Cárdenas Y ojalá Esta comisión Estos encargados De supervisar El mantenimiento Del estacionamiento Pues quede lo antes posible Este fin de semana Tuve la oportunidad De acudir A saludar A mis amigos De la feria Del alfeñique Y se usó Del estacionamiento Que se encuentra En este lugar En este estacionamiento Del parque Morelos Me llamó la atención Varios puntos Entre ellos La falta de iluminación Está extremadamente Obscuro Ese estacionamiento Lo cual puede ser Motivo Para que los pillos Hagan de las suyas Tanto a los Vehículos Que están ahí Estacionados Como a los ciudadanos Que van a transitar O que bajan De sus vehículos Pueden ser víctimas De algún delito La falta de vigilancia Que va de la mano Con la falta de iluminación También es importante Además Falta ventilación En este estacionamiento Créame que El calor Que se sentía Allá abajo En este estacionamiento Era insoportable Ojalá Y las autoridades Tomen en cuenta Pues Estos puntos Y que esta comisión De mantenimiento Se ponga a trabajar Lo antes posible Mire no le pido Que sea un estacionamiento Que brille Pero al menos Que si esté bien iluminado Hay zonas Donde están completamente Oscuros Y amén De que no hay Ni un solo vigilante En este estacionamiento Puede ser motivo Para que los pillos Hagan de las suyas Repito Que se roben algo De su vehículo O que a usted Aprovechen El amparo De la oscuridad Para acercarse A amedrentarlo Y quitarle Sus pertenencias Ojalá Y las autoridades Presten atención A este llamado Del mantenimiento Y sobre todo De la vigilancia Porque eso Me llamó mucho La atención Ahora que fui Y hice uso De este estacionamiento Este fin de semana Ahí a la Feria De la Feñique Me llamó mucho La atención Esos dos puntos Falta de iluminación Y la falta de vigilancia Así como La falta De un extractor De aire Para sacar Todo ese calor Que se siente De manera importante Al interior De este estacionamiento Y que hay que decirlo Nada más Estuve O al menos Logré Estacionarme En el primer nivel Que es el más próximo A la parte superficial Del estacionamiento Pero todavía hay otro nivel Más abajo E imagínese El calor Que se ha de sentir En esos niveles Que están Más abajo De este estacionamiento Así que El llamado A las autoridades Ahora dueñas De este estacionamiento Que pertenece Al ICEG Que es Este instituto de salud Del gobierno Del estado Hay la información Y por supuesto Estoy al pendiente De sus comentarios En otro orden de ideas Mire El municipio Ha dado Una buena noticia A los celayenses Si bien Señalaron Que habrán Algunos ajustes En algunos impuestos Que van A ir Más abajo De la inflación Recordemos Que la inflación Ahorita Se encuentra Por arriba Del 8% Y que en su debido Momento Las autoridades Señalaron Que iban a haber Algunos ajustes En los impuestos De alrededor Del 5% Por debajo De la inflación Una buena noticia Es que El impuesto Que no va A sufrir Ninguna modificación Es el pago Del impuesto Predial Al menos Así lo han prometido Hasta ahora Las autoridades Municipales De Celaya El factor Que recomendó El Congreso Del estado A los municipios Es un ajuste Del 5% A las tarifas Y derechos Que cobran En la administración Municipal Pese a que La inflación Se prevé Supere El 8.5% Además Que se espera Que autoricen Una nueva Fórmula Para el cobro Del derecho De alumbrado Público Explicó Lourdes Herrera Rodríguez Tesorera Municipal De Celaya Por parte De aquí De la tesorería Nosotros Empezamos Pues el trabajo De la propuesta O de la iniciativa De ley de ingresos Con todas las áreas Las dependencias Del municipio Y bueno Pues desde junio Estamos solicitando Bueno Pues que ellos Hagan sus análisis Sus propuestas Y nosotros Como tesorería Las integramos Y el 2 de octubre Por ejemplo Pues ya tuvimos Que entregar Al secretario Del ayuntamiento Pues la El pronóstico De ingresos Y el presupuesto De cada área La ley establece Que a más tardar El 15 de noviembre Se tienen que entregar Las iniciativas De ley de ingresos Al congreso Para lo cual Pues previamente Se tiene que tener Pues la La presentación De las propuestas Consolidadas A la comisión De hacienda En su caso Pues ellos Analizan Y aprueban Y bueno Ya después Se pasa Pleno al ayuntamiento Y posteriormente Se envía al congreso La tesorera municipal Herrera Rodríguez Adelantó Que para el próximo Año del 2023 No se contempla Aumento A las tarifas Del impuesto predial Debido a que Justamente Este año Del 2022 Se actualizaron Los avalúos De las propiedades Y son tarifas Que están vigentes Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Digo Dentro de los aumentos La buena noticia No habrá Pues un ajuste A la tarifa Del impuesto predial Se mantendrá Como lo que Este año Usted pagó Por su vivienda Por ese derecho De el predial Así que Pues bueno Para que lo tome en cuenta En su economía Haga su separadito Cuando le llegue El aguinaldo Guarde ahí Para el inicio De año Pagar todos sus impuestos Y que no lo agarre La llamada Cuesta de enero Sea usted muy precavido Porque como bien Lo señala mi compañero Ricardo Cárdenas Y lo señalan Los especialistas Bueno Será un 2023 Complicado De manera económica En el ámbito económico Por la inflación Que se espera Este por arriba Del 8% Que hoy dijeron Bajo poquito De la primera quincena De octubre Pero no es para Cantar victoria Hay que seguir esperando Y hay que ser Muy precavidos Con el gasto En nuestros hogares Y mire Hay quienes Tienen hogar Y hay quienes No lo tienen Y se aproxima La época Pues más complicada Para los seres humanos Me refiero A la época Del frío El invierno Y como cada año Las autoridades municipales A través De La dirección De protección civil Y bomberos Están preparando Una serie de albergues Una serie de lugares Para que esas personas En calidad de calle Puedan Pues Acudir a estos lugares Que no pasen el frío Un frío Que para el mes de diciembre Principios de enero Se espera Este Bastante crudo En nuestro país Y para ello Repito Ya se preparan Con estos albergues Para las personas Que viven en la calle Que no tienen un hogar Un techo Donde resguardarse Aquí la información Ya se tiene dispuesto El dispositivo De prevención Para la temporada Invernal Donde se activarán Los albergues Para las personas Que pasan la noche En la vía pública Como también Reubicar aquellas Que vienen A mendigar A Celaya Y padecen Alguna enfermedad O son Adultos mayores De ahí Que el año pasado Se reubicaron Cinco personas A su lugar De origen Como Salvatierra Comunforge Estado de México Labor que puede ser Complicada Por la renuencia De las personas Claro ejemplo Es que el año pasado Tres de ellas Perdieron la vida Detalló Marco Antonio Villa Corral Director de Protección Civil en Celaya Este Estamos trabajando Ahorita Bueno Vamos a A reactivar Como personal Del DIF El operativo Invernal Del año pasado Que era de la siguiente Forma Ubicábamos a la persona En situación de calle Hacíamos un sondeo Trabajo social Del DIF Protección Civil Cuando nos aportaban Datos Domicilio De donde eran Contactábamos A la familia Por medio del similar Del DIF En ese municipio Y como Protección Civil Coordinábamos El traslado Al lugar de origen De esta persona Para entregarlo A sus familiares Y obviamente Hacerles la encomienda O exhortarlos A que cuidaran A su familiar Que no lo Lo mandaran A pedir dinero En este caso Aquí hace El director De Protección Civil Villa Corral Adelantó Que para esta Temporada Invernal Se pronostican 50 frentes fríos Incluso Dos ya se sintieron En octubre Con notorio descenso De temperatura Sin embargo Reconoció Que no se puede Obligar A las personas Que pernotan En la calle Para que acudan A un albergue Porque el personal De protección civil Incluso Podría ser acusado De violar Los derechos humanos De ahí Que es complicado Retirarlos Y estas personas Solo aceptan Una cobija Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Híjole Pues está complicado Para la dirección De protección civil Y bomberos Pues que todas las personas Acepten llegar A estos albergues Y pues bueno Lo único que queda Pues es darles Esas cobijas Para que al menos Pues no pasen El frío tan crudo En esta temporada invernal Y tanto personas Que viven en calle Como las personas Que vienen de otros países Porque hay que decirlo Aquí Celaya Es un paso obligado De migrantes Y que también Pues tienen que pasar Pernoctar En algún lugar Algunos de ellos Lo hacen Debajo de los puentes Ahí acomodando Algunos cartones Y que también Se puedan preparar Estos albergues Para estas personas Que deciden Pues cruzar nuestro país Para llegar al otro lado Que también tengan La oportunidad De pues De resguardarse Al menos Durante las noches Y que no pasen El frío Tan tan fuerte Ahí la información Estaremos informando Al respecto Gracias Gracias A quienes me escriben Mire quiero mandar Antes de leer los mensajes Quiero mandar Un fuerte abrazo A la doctora Irene Del club rotario Natay Tuve la oportunidad De saludar A parte del equipo Del club rotario Natay El fin de semana Me dio mucho gusto Conocerlas Por ahí tenemos pendiente Pues platicar Sobre algunos proyectos Me están platicando Algunos proyectos Que tienen ahí En el club rotario Natay Esta tarde hubo una reunión Estaremos teniendo La información Más adelante Pero bueno De antemano Agradecerles Me dio mucho gusto Me dio mucho gusto Conocerlas Al igual que también Ese mismo fin de semana Conocí a unas señoras Que se hacían llamar Las Martas Que viven en distintas Colonias y comunidades De aquí de Celaya Entre ellas La colonia Caleza Primera sección Independencia San Rafael Felipe Ángeles Barrio de San Juan También un abrazo Muy fuerte Al delegado De la comunidad De Santa Teresa Que también tuve oportunidad De saludarlo Este sábado Tuve ahí la oportunidad De asistir a un evento Que se realizó En el Teatro de la Ciudad Más adelante le platicaré De qué se trata Y bueno Al final del evento Se acercaron con un servidor Pues a comentarme Que no se pierdan Esta tercera emisión De Noticieros Expresa TV Y bueno Estuvimos ahí platicando Y de antemano Muchas, muchas gracias Por sus buenos comentarios Qué bueno Que les gusta estar informados De esta casa televisiva Lo cual me compromete Aún más Para seguir haciendo Un buen trabajo Y de llevarle La información Veraz y oportuna Que se genera Aquí en Celaya Y la región Gracias también A sus mensajes Que me escriben Esta noche A través del Whatsapp Por aquí mi Tocayo Víctor Manuel Me dice Déjeme leer Dice Buenas noches Tocayo Con la novedad De que las unidades De transporte público Son unos irresponsables En cuestión Del límite de velocidad Son intocables O hacemos justicia Por propia Con estos imprudentes Bueno Tocayo Ojalá me puedas Platicar un poquito más El contexto Donde ocurrió Qué fue lo que te sucedió Para nosotros Incluso poderlo canalizar Con el área de movilidad Mi estimado Enrique Flores Buenas noches Víctor Excelente inicio de semana Esperando que esta semana Sea fructífera para todos Una completa indiferencia Por parte de las autoridades De vigilancia Del funcionamiento De los permisos que dan Y dejan demasiado sucios Los pocos espacios Que existen en Celaya Para pasear Descansar Descansar o distraerte Y tomarte un tiempo agradable Y de paso La gente que no pone O no tiene Poquita cultura De limpieza Gracias Don Enrique Por el comentario Fuerte abrazo Jimena Hola buenas noches Víctor bonito inicio de semana Bendiciones para todos ustedes Y para tu familia Gracias Jimena Igualmente bendiciones para ti Y toda tu familia Excelente Excelente lunes Por acá dice Hola buenas noches Les puede felicitar A mi hermana Teté Que cumple 31 años Por supuesto Ahí está el saludo Para Teté Que cumple 31 años Que nos invite Al pastel por supuesto Otro más Dice buenas noches Licenciado Víctor Excelente programa Un saludo para todos En el estudio Saludos a la familia Calderón Bárcenas Un gusto verlo Todas las noches Gracias familia Calderón Bárcenas Fuerte abrazo Para cada uno De sus integrantes Por acá me escriben otro Mi estimado Juan Luis Frías Dice Víctor buenas noches Estoy de acuerdo contigo De que es muy difícil Ayudar a la gente Que en situación de calle Pase a un alberque Y acepte una cobija Tristemente son Personas muy agresivas Y por favor Manda un fuerte abrazo A Carlos Franco Estamos con él En este momento Gracias Y que tengas Una excelente semana Gracias mi estimado Juan Luis Frías Ahorita hago el comentario De mi compañero Carlos Franco Gracias por el comentario Un fuerte abrazo Por acá dice Buenas noches Gracias Buenas noches Por acá dice Hola disculpe Podría felicitarlo otra vez Es que no escuchó Oh que pasó con mi estimada Teté Teté Atención Muchas felicidades Aquí te mandan felicitar Tu familiar No sé si es tu hermana Tu mamá No sé quien sea Pero bueno dice aquí Ah su hermana Perdón La hermana La hermana A la hermana Teté Que cumple 31 años Ahí está La felicitación Que te la estés pasando Muy pero muy muy bien Por acá dice Hola licenciado Víctor Solo quería desearle Un excelente inicio de semana Saludos Y bonita noche Muchas gracias Igualmente Bonita semana Y excelente semana También para ustedes Hola buenas noches Licenciado Víctor Solo para saludarlo Y mandarle saludos A mi esposo Florentino Soledad Gracias Muy buen programa Ahí es el saludo Para don Florentino Soledad De parte de su esposa Gaby dice Muchas gracias Víctor Por tus saludos A la colonia Felipe Ángeles Y además Un buen inicio de semana Gracias Un saludo muy grande A Gaby Y a todos allá en la colonia Felipe Ángeles Y si Antes de irme A la primera pausa De esta noche A nombre de todos Los que conformamos Esta tercera emisión De Noticieros Expresa TV Y por supuesto Esta casa televisiva Expresa TV Queremos mandarle Nuestras más sinceras Condolencias A nuestro querido amigo Y compañero Carlos Franco Por el sensible fallecimiento De su papá Falleció hoy En las primeras horas De este lunes Desde aquí Mi estimado Carlos Te mandamos un fuerte abrazo Pronta resignación Para ti Y para toda tu familia Descanse en paz Que descanse en paz Tu papá Vamos una pausa Volvemos con más Gracias por continuar Con nosotros Mira antes de ir a las noticias Más noticias que tengo Para usted esta noche Nada más quiero hacer Hacer una puntualización El fallecimiento De nuestro Del papá De nuestro querido amigo Carlos Franco No falleció hoy Fue el día sábado Sábado 22 Cuando falleció Pero bueno Hasta el día de hoy Bueno fueron Todas las misas Nos dimos Nos conocimos Esta situación Por parte de nuestro compañero A quien le mandamos Reitero Nuestro más sentido pésame Y un fuerte Un fuerte abrazo Para él Y para toda su familia Ha hecho la aclaración Vamos con más noticias Mira déjame platicarle Que ha habido Pues mucha polémica En los últimos meses Por estos policías Que anteriormente Eran policías federales Usted recordará Con la llamada Extinta policía federal Esta policía Que se encargaba Principalmente De la vigilancia En las carreteras La policía federal Y algunas labores Propiamente Desde la federación Hacia los estados Y los municipios Y que cuando llega La guardia nacional Cuando toma El poder Andrés Manuel López Obrador Desaparece A la policía federal Y crea A la guardia nacional En esta transición Se les dio la oportunidad A estos policías federales De formar parte De la guardia nacional Sin embargo Muchos de ellos Pues no estaban de acuerdo Con las características De la guardia nacional De las prestaciones De los salarios Etcétera Y muchos de ellos Decidieron Hacerse a un lado De la corporación Policiaca Y buscaron Otras alternativas De trabajo En este caso El estado Y los municipios Les abrieron La puerta A estos policías Federales Para que pudiesen Trabajar En este mismo Ámbito De la seguridad Celaya Ha sido uno De esos municipios Donde le ha dado Oportunidad A esos Ex policías Federales A que ahora Sean policías Municipales Y ahí ha estado La polémica En que tan válido Es que policías Que fueron en su momento Federales Ahora sean municipales Lo cierto Y es que De acuerdo con palabras Del propio secretario De seguridad ciudadana Esto ha traído Beneficios a la ciudad Esto lo reflejan Los números De acuerdo a lo que dice El propio secretario Es una nota De mi compañero Ricardo Cárdenas Si se toma en cuenta Los resultados La presencia De los elementos Ex federales Como policías Municipales Es benéfica Para la sociedad Donde se puede ver Con hechos tangibles La disminución De delitos Y en la percepción De la población Donde mucho Contribuye No maximizar Hechos Y difundir Las buenas Actuaciones De la policía Consideración De Jesús Rivera Peralta Secretario De seguridad Ciudadana En Celaya ¿Cuál es el balance Y cuál es el objetivo? Es el fortalecimiento Institucional Siempre Todas las capacidades Y experiencias Que se tienen Que hemos tenido En otros lugares En otras instancias Laborales Siempre enfocados En la seguridad Es la transición Y la traslación De conocimientos Y capacidades Para ponerlas A disposición Del municipio Y por supuesto De las y los compañeros De policía municipal Originarios De Celaya Que también Se ven fortalecidos Con esa transición De conocimientos De capacidades De entrenamiento De otras tácticas Otras estrategias En ese sentido Siempre todo va en pro De fortalecer La seguridad Y hemos ido avanzando En ese sentido El secretario De seguridad Rivera Peralta Destacó Que las capacidades De los exfederales Están basadas En las capacitaciones Que recibieron En su formación Para las acciones De intervención Táctica Análisis E inteligencia Policial Pero reconoció Que los cambios En seguridad No son de un día Para otro Y también Es importante La participación De la ciudadanía Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Pues mientras den Resultados Si son Ex policías Federales Si son Ex militares Lo que sea Mientras den Resultados Creo que los ciudadanos Podemos estar tranquilos Al final del día Lo que nos interesa A los ciudadanos A los celayenses Es salir seguros De nuestros hogares Y regresar De manera segura A nuestros hogares Así que Ahí la información Hay las declaraciones Del secretario De seguridad Ciudadana Pero recuerde La opinión Más importante Es la de usted Y vámonos ahora Hasta el municipio De Salvatierra En esta misma línea De la seguridad Porque hablamos Con Cristian Anguiano Quien es el coordinador Del área De prevención Del delito Y señaló Que han estado Trabajando Muy de la mano Desde su coordinación Con las escuelas Para la prevención Del delito Que los alumnos Que los padres De familia Y los maestros Tengan muy focalizados Esos puntos Donde pueden ser Víctimas del delito Y cómo Evitar Esas circunstancias A través de la Coordinación De prevención Del delito Se han intervenido Escuelas Y colonias Para actuar Con antelación A problemas Y situaciones Que puedan ser Un riesgo social Cristian Anguiano Coordinador Del área De prevención Del delito Comentó Que durante Este primer año La administración Municipal Ha generado Acercamientos Con instituciones De preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Y universidades Quienes han sido Intervenidos Con temas Referentes A la sana Convivencia Adicciones Prevención De la extorsión Por mencionar Algunos Hemos tenido Acercamientos Con diferentes Instituciones Desde preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Y universidades Con diversos temas ¿Verdad? También hemos estado Interviniendo En zonas Como comunidades Zona centro Organizando Comités Vecinales Con el objetivo De acercarles Pláticas De prevención Sana Convivencia Entre otros Temas ¿Qué temas Son los que Se llevan A las instituciones Educativas Principalmente? Prevención De extorsión Algunas son Adicciones Sana Convivencia De acuerdo A las necesidades Que las instituciones Nos solicitan Es los temas Que nosotros Vamos abordando Asimismo Se ha trabajado Con comunidades Y en la zona Centro De la ciudad Organizando Comités Vecinales Con el objetivo De acercarles Pláticas De prevención Sana Convivencia Y otros temas Para Noticieros Expresa TV Informo Roberto Lira Importante Que haya este Acercamiento Con los padres De familia Con los alumnos Con los maestros Para evitar Alguna situación Que ponga En riesgo Su vida Y de Salvatierra Vámonos Hasta la capital Del estado Al interior Del Congreso Porque para este 2023 Se van a destinar Alrededor de 200 millones De pesos En materia De seguridad Ya ve que El presidente Andrés Manuel López Obrador Decidió darle Carpetazo Al llamado Fortaseg Que era un fondo Que como su nombre Lo dice El fondo De fortalecimiento A la seguridad Pública De cada uno De los municipios Y que Al haber corrupción Pues en lugar De castigar Y de revisar Que no se llevara A cabo Esta corrupción Pues decidió Mejor eliminarlo Y darle Pues en el traste A la seguridad En cada uno De los estados Incluyendo Guanajuato El gobierno estatal Y los diputados Locales Pues no se quedaron De brazos cruzados Y están buscando Mecanismos Pues para buscar Estos recursos Que beneficien Por supuesto A la seguridad De los guanajuatenses A través De estos apoyos Económicos Para fortalecer Cada una De sus policías Municipales Por eso le decía Ya los diputados A través del Consejo Estatal De Seguridad Pública Ya dijeron Y ya anotaron Que van a ser 200 millones de pesos Los que se destinen Para este 2023 A los 46 municipios De Guanajuato Dirigidos A la materia De seguridad Osvaldo García Nos da los detalles El Consejo Estatal De Seguridad Pública Y autoridades Del gobierno Del estado Destinarán 200 millones De pesos En 2023 Para fortalecer Las labores De seguridad Pública Que realizan Las autoridades Municipales En las 46 localidades Del estado De Guanajuato El diputado Rolando Alcantarrojas Vocal de la Comisión De Seguridad Pública Del Congreso Del Estado Explicó Que ante la decisión De autoridades Federales De eliminar El Fondo Para el Fortalecimiento De la Seguridad Pública El Fortaseg Ambas instancias Estatales Han decidido Aportar Para respaldar A los municipios El legislador Señaló Que con esos recursos Que contemplan La misma cantidad En este año Se espera Por él Ayudar A los cuerpos De seguridad Pública De los municipios Pertenecientes Al Estado De Guanajuato Para mejorar Sus labores Y la capacitación De sus elementos Lo que hace El Consejo Estatal De Seguridad Pública Con gobierno Del Estado Es destinar recursos Que en este caso Se van a destinar 200 millones De pesos Para el fortalecimiento Del equipamiento Y del equipamiento De las policías Municipales Es un hecho Que ya se ha venido Haciendo En los cuatro Primeros años Y que se está Refrendando Ese compromiso Por parte del Estado Pero no solamente Podemos quedarnos Con el esfuerzo Del Estado Tiene que haber Un esfuerzo De la Federación Porque el tema Ya existía Nada más era No cancelar Entonces ¿Sería a partir De este año Que viene O ya está En funcionamiento Este fondo? Está en funcionamiento Y se está Refrendando Para el siguiente año Nuevamente Este fondo De 200 millones De pesos Para el fortalecimiento De las policías Municipales Por parte del Estado Lo que estamos pidiendo Es que la Federación Restablezca El fondo El famoso Fortaseg Que es el fondo De propanecimiento De la seguridad Pública En el municipio Recordó Que el fortaseg Permitía A las instancias Municipales De seguridad Pública Contar con recursos Para la adquisición De patrullas Armamento Para policías Preventivos Uniformes Capacitación Entre otros Sin embargo Desde el inicio De la actual Administración Federal El programa Fue cancelado Lo que ocasionó Que las policías Municipales Dejaran de recibir Esos recursos Lo que llevó A tener problemas Para su adecada Operatividad Rolando Alcántar Destacó el esfuerzo Y la disposición Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Y el Gobierno Del Estado Para respaldar Las labores De seguridad Pública De las policías Municipales Desde la ciudad De Guanajuato Para Noticieros Espresa TV Informó Osvaldo García Le Desma Pues sí Se tiene que buscar Una alternativa Dado que la Federación Pues cortó Los recursos Para fortalecer La seguridad En el Estado De Guanajuato Y mire En más temas Que tienen que ver Con seguridad Ponga mucha atención Porque la Comisión Estatal De Búsqueda De Personas Dio un dato Importante Dio a conocer Que durante el mes De septiembre El promedio De personas reportadas Como desaparecidas Era de 4.6 De manera diaria Es decir Durante septiembre 4.6 Personas Desaparecían En el Estado De Guanajuato Una cifra Que debe de llamarnos La atención Y que nos debe de preocupar Y sí La mayoría De estas 4.6 Personas Desaparecidas Eran mujeres Si bien Son constantes Los reportes Que se activaron Del alerta Amber Y protocolo ALBA Varias de estas A las pocas horas Son desactivadas Donde en Celaya Se dispone De la célula Municipal Para activarse Y participar En la búsqueda De las personas Reportadas Como desaparecidas Destacó Hugo Ricardes Godoy Coordinador De los derechos Humanos En Celaya Estamos trabajando Muy en coordinación Con gobierno Del estado Y con la red Intermunicipal En búsqueda De personas Con los municipios De la Laja Bajío Si nos están Haciendo llegar Alertas Amber Todos los días Por lo menos Dos o tres Creo que también Aquí deviene De que la ciudadanía Sabe de esta Prontitud De acción Y entonces Durante algún tiempo La gente No tenía ni siquiera El medio De acceso Para que pudiéramos Localizar en vida Y en las primeras 48 horas A sus familiares Entonces si Estamos recibiendo De manera muy Constante Estas alertas Alba Estas alertas Amber Y también Las alertas Que emite La comisión Estatal De búsqueda Pero también Importante Comentar Que si bien Es cierto Se mueven De manera Muy constante Pero también A las pocas Horas Se desactivan Las alertas Según datos De la comisión Estatal De búsqueda De personas En el último trimestre Con corte Al mes De septiembre La incidencia Promedio Fue de 4.6 Personas Desaparecidas Por día De ahí Que el coordinador De derechos Humanos En Celaya Ricardes Godoy Expuso Que también Datos De la comisión Estatal De búsqueda En promedio Se localizan A las personas Con vida En un 85% Las primeras 48 horas Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Gracias por sus mensajes Por acá me dice Víctor Referente al bloqueo No solamente perjudica A la comunidad De los Mancera También a Michinela Santanita El puesto Las Palmas Jofre Y a Regín Desgraciadamente Ferromex Hace su obra Sin importar A quién perjudica Y nuestras autoridades Municipales Al menos La anterior No hubo apoyo Esperemos que Javier Mendoza Si nos apoye Por muchas afectaciones Al paso Del ferroférico Me escriben por acá Gracias Buenas noches Licenciado Víctor Le pedimos nuevamente Su ayuda Para ver si pueden Mandar una patrulla O la Guardia Nacional A dar rondines Por las noches Ya que tienen Ya que tienen suerte Los jóvenes Que se vienen a tomar Y a drogarse Ya que vienen a buscar A un señor Que vive en la calle Me da aquí el nombre De la calle No voy a decirlo Para no poner en sobreaviso Esto en los girasoles Que se dedica A vender cosas ilícitas Ya ha estado preso Pero sale pronto Esta persona Se roba el agua Se le ha cortado Jumapa Y él hace de las suyas El medidor igual Vienen jóvenes A drogarse A tomar Y todavía Con su música Puesto que no son de aquí Y vienen a ver A este señor Se sientan en las banquetas Que hay en el jardín Que está Que antes era el kiosco Muchas gracias Licenciado Víctor Gracias por su apoyo Con todo gusto Lo canalizamos A seguridad pública Licenciado Víctor Nuestro más sencillo Sentido pésame A Carlos Que su familia Tenga pronta resignación Un fuerte abrazo Gracias señora Rosy Le hacemos llegar El comentario A mi estimado Carlos Franco Son las 9 de la noche Con 52 Tengo que hacer una pausa Vuelvo con más Gracias por continuar Con nosotros ¿Qué dijo? Ya se les fue La señal No, nada de eso Ya se sabe que Los fierros no tienen palabra Y de repente Las computadoras Se ponen un poquito difíciles Y más a esta hora De lunes Como que les cuesta Ya trabajo Haciendo ya casi Las 10 de la noche Pero antes De que otra cosa suceda Vámonos a esta recta final De esta tercera emisión De Noticieros Expresa TV En su emisión De lunes Lunes 24 De octubre Vámonos ahora A hablar De temas importantes Mire, muchas veces Nosotros nos preguntamos Bueno, cuando Cuando vamos a las urnas En muchas ocasiones Hay diputados Y sí, dio a conocer Todo lo que ha hecho En este año De trabajo legislativo Y cabe resaltarlo Muchos de los puntos Que prometió en campaña Ya los ha cumplido En este primer año De labores Aquí la información El diputado local Por el distrito 16 Martín López Camacho Presentó las acciones Realizadas Durante el primer año Legislativo Resaltó Que la finalidad De su trabajo Es materializar acciones Con visión Que beneficien A los guanajuatenses Habló de la iniciativa Que ya es ley Con la cual Los titulares De seguridad pública Están obligados A presentar Informes trimestrales Bajo lineamientos Concretos Que permiten Tener un panorama General En materia de seguridad En cada uno De los 46 municipios Para establecer Acciones específicas En cada uno De ellos Y como integrante De la comisión De turismo Participó En diversos foros Que recopilan Opiniones De los ciudadanos Y prestadores De servicios En el sector turismo A fin de reformar La ley de turismo Para fortalecer El desarrollo De este sector En el estado Viendo todo A la comisión De seguridad Y a la convención Legislativa Yo tenía el día Un día el gusto Platicarlo contigo De hecho Viene en próximos días La convención A sesionar Fuera del congreso Por primera vez Aquí en Celaya Ya con un resultado Tangible De beneficio Hacia los municipios En una de las tantas áreas Que tenemos Vistas En el tema De seguridad Pero yo Hasta el último día De mi gestión Como diputado local El tema De la seguridad Y la prevención social Será materia De mi trabajo Legislativo Por supuesto No descarto El tema De turismo Me encanta Que podamos Hacer una campaña Presidencia municipal Alcalde Y tu servidor No me quiero adelantar Pero les va a gustar Es hablar bien De Celaya Decirle a la persona Fuera de Celaya Que puede venir A Celaya A un restaurante Que puede venir A un evento deportivo Que puede venir Al centro Que puede venir A practicar deporte Que puede venir A cualquier otra Actividad personal Y que será Bien atendido Y bien recibido En Celaya Martín López Expuso la iniciativa Presentada Para que los exámenes De evaluación Y control de confianza Tengan una vigencia De dos años Para todos los elementos Policíacos Con la finalidad De contar Con corporaciones Confiables Que la ciudadanía Merece No ha llegado No ha llegado Todavía La hemos recibido No tardará En llegar Seguramente En el transcurso De los días O las horas Y por supuesto Meterle Mucha responsabilidad En el análisis Lo que yo comenté Víctor Y lo he comentado Muchas veces Yo no estoy de acuerdo Que en el tema De la seguridad Andemos buscando Culpables Y responsables Y alguien evada También la parte En que le toca Por supuesto Creo que las policías Civiles Juegan un papel Crucial En la seguridad Pero También creo Que las fuerzas Armadas También tienen Una parte Importante Vamos a meterle Mucha madurez Y mucha responsabilidad Finalmente El diputado local Martín López Camacho Mencionó Que a través De las casas De enlace Ciudadano Se han entregado Más de 200 Apoyos Individuales En educación Salud Deportivos Y de construcción Entre otros Así como Más de 7 mil Apoyos Comunitarios De la zona rural Y urbana Informo para Noticieros Expresa TV Samantha Barrera Y que bueno Que los diputados Se preocupen Por informarlo Y no es echar Las campanas Al vuelo Porque si Todavía Hay mucho Por hacer Para el estado De Guanajuato Sobre todo En el ámbito De la seguridad Pública Y lo reconoce De manera oportuna El diputado Martín López Camacho Hay mucho trabajo Por hacer En materia de seguridad Pero al menos Parte de esas promesas Que hizo en campaña Ya se han estado cumpliendo En este primer año De actividades Como parte De estas propuestas Que hizo durante campaña Fue crear O acercar La tecnología A los ciudadanos Pero acercarla De manera Benéfica Que pudiesen Aprovechar la tecnología Para poder hacer Una denuncia ciudadana Para poder solicitar Un apoyo Para poder estar Al pendiente De lo que hacen Los diputados Desde sus curules Y esta fue otra De las promesas De campaña Que hizo Y que ya cumplió El diputado Martín López Camacho Durante su primer informe De actividades Dio a conocer Esta aplicación Llamada Celaya Conecta Y esta aplicación Que viene Directamente Desde la casa De enlace Del diputado Martín López Camacho Está vinculada Con el gobierno Municipal De Celaya De tal manera Que los ciudadanos Que descarguen Esta aplicación A través De la plataforma De Android Que hasta este momento Solamente está disponible En esta plataforma Los ciudadanos A través de su teléfono Celular Pueden hacer Denuncias ciudadanas Si falta alumbrado Si falta seguridad Pública Si falta alguna La cuestión Del agua Por ejemplo Que también Lo reportan mucho Ahora los ciudadanos Lo van a poder hacer De manera directa A través de esta aplicación Y esta información Llegará A la casa De enlace Del diputado Martín López Camacho Y él Lo canalizará Con cada una De las direcciones Municipales Es un acuerdo Que ya se tiene Con el municipio Y con el diputado Local Para darle atención Personalizada Y desde el celular A los ciudadanos No le cuento más Escuchemos La nota Que nos tiene preparada Mi compañera Samantha Barrera Justamente En esta aplicación En beneficio De los celayenses Presentan Presentan la aplicación Celaya Conecta Para que los habitantes Del municipio Realicen reportes De su colonia Lo que en un momento Fue una propuesta De campaña Hoy es una realidad El diputado local Martín López Camacho Mencionó Que esta aplicación Permitirá A los ciudadanos Del distrito Estar conectados Para hacer reportes De sus colonias En servicios públicos Y otros Que en conjunto Con el municipio Serán atendidos De manera rápida Y oportuna Donde tú puedes Plantearme un reporte Una petición Un apoyo Una gestoría Y en el caso De reportes Siempre será Sobre temas municipales Sobre servicios públicos No pasa el carro De la basura No hay agua No existe el alumbrado Pasó esta situación Este Con tránsito No sirve el semáforo Necesitamos un tope Lo puede hacer El ciudadano A través de esta aplicación Celaya Conecta Que es mi Lo canalizas a presidencia Ya sea con oficialía mayor Con algún director O con el propio Ramón Medellín Secretario particular Y te ayudamos A que se le dé respuesta A la gente Y esto por supuesto Que es bueno Porque hoy una persona Con esta aplicación De mi distrito No tendrá que ir a formarse Para decir No sirve la lámpara De mi calle No tengo agua No pasa el camión De la basura O bien presentarme a mí Una petición O un apoyo Y por la aplicación Se hace todo el trámite De tal manera Que la persona No se tendrá que desplazar A ningún lugar Asimismo Martín López Camacho Mencionó Que en conjunto Con las diversas dependencias Serán atendidos De manera rápida Y oportuna Nosotros vamos a estar Tratando de cumplir Con lo que establece El derecho de petición Pero nosotros pensamos Que en los tres días hábiles Siguientes al reporte Estamos atendiendo O al menos Informando ¿Sí? Qué pasa con ese La necesidad De salir de sus casas Para así mejorar La seguridad Y tranquilidad De Celaya Informo para Noticieros Expresa TV Samanta Barrera Mira hay que decirlo Y hay que resaltarlo Me atrevo a decir Que es la primera aplicación Al menos aquí en el estado Con estas características Y que tienen ese respaldo De el municipio Para hacer esas denuncias Y que un diputado Pues propone Y lleva a cabo Para acercar a los ciudadanos A las diferentes dependencias A escuchar A esas demandas Esas solicitudes de apoyo O esas Esas cuestiones Que están fallando En su colonia En su casa En la calle de su casa En donde usted habita Y que pueda ser canalizadas A las autoridades correspondientes Enhorabuena Ahora Pues veremos Los resultados Si se le dará El seguimiento correspondiente Y señalaba El propio Martín La cantidad de días hábiles Que tratará De corresponder O al menos que él Entregará esa información A las autoridades Y esperemos Que las autoridades Pues en ese vínculo Que han hecho Con el diputado Pues se pueda tener La respuesta Lo antes posible Para los ciudadanos Estaremos al pendiente Y por supuesto Veremos los resultados En el mediano plazo Sobre esta Importante E interesante Aplicación Para los celayenses Son las 10 de la noche Con 8 minutos Me tengo que despedir Rápidamente me dice Puedes mandar un saludo Para la familia Hernández Hernández Que lo vemos En Jeovillas De los sauces Por supuesto Este el saludo Hasta Jeovillas De los sauces Por acá Buenas noches Lamentamos la pérdida Del papá Del profesor Carlos Me dicen por acá Gracias Con todo gusto Hacemos llegar el mensaje Me mandan aquí Una serie de fotografías Dice Aquí también invirtieron Mucho dinero Hace tres años Checa cómo están Así van a pasar Con los camellones Que están arreglando Pues nadie les da seguimiento Son de la glorieta De Roque Las fotos Gracias Ahorita las descargo Porque no las puedo ver Pero con todo gusto Las descargo Y incluso podemos hacer Una nota al respecto Por acá Buenas noches Joven Víctor Saludos desde la segunda sección De Jardines Mi nombre es Hugo Fernández Excelente noticiario Muchas felicidades Por tan oportuna Y veraz Información Muchas gracias Hugo Le mando un fuerte abrazo Gracias por estar al pendiente De este espacio informativo Las 10 con 9 minutos Hasta aquí Con las noticias De esta noche Lo espero El día de mañana Con toda la información Que comience a generarse A partir de este momento Usted esté informado Muchas gracias A la comunidad de sordos Que sintoniza esta señal Mi nombre es Víctor Gómez Que tengan buenas noches Nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!